Hola chavos, espero que estén bastante bien Ahora como me ha dado para andar subiendo tutoriales para Android, para iPhone, para iPad pues ahora les traigo esta que es la aplicación iWeb Pro y es la versión 5, es la última y más renovada es compatible pues con todos los iOS desde la 3 hasta la actual que es 5.1.1 Bueno, como saben, siempre les dejo aquí que esta es la página del tutorial por escrito y pues aquí les dejo el tutorial en video bueno, lo primero que tienen que hacer es pues entrar a Cydia después agregan la fuente de iPhoneame esta es la repo, se las dejo en la descripción del video y pues la instalan, recuerden es muy sencillo instalarla lo único que tienen que hacer es en editar después agregar y aquí escriben la fuente, repo que tengan y pues se las dejo en la descripción del video como ya les había dicho una vez que la tienen instalada les va a aparecer así como aquí les va a hacer un resping y ya va a estar aquí ahora lo que van a hacer se van a buscar y buscan iWeb como ven yo ya lo tengo instalado se llama iWeb Pro 5 aquí ya me aparece modificar pero aquí les va a aparecer la opción de instalar y luego le dan confirmar y se espera a que instalen una vez que lo tengan instalado buscan iWeb como lo tengo aquí y les va a aparecer este que se llama iWeb BT Diccionarios y del 2000 al 2011 y iWeb ST Diccionarios esto los instalan cada uno por ejemplo aquí en México basta con tener el DST porque son para los SpeedTouch que son la mayoría de los modems que están aquí pero pues también pueden instalar el BT que eso es para Europa para otros modems de otras compañías de otros países no está de más pueden tener los dos sin ningún problema para tener más opciones para sacar esas contraseñas bueno pues cada uno lo instalan este si va a tardar algo de tiempo cada uno instalarlo aproximadamente 10-15 minutos todo esto depende de la conexión de internet que tengan la velocidad porque son archivos bastante pesados una vez que lo instalen ya son los dos o solo uno se van a la aplicación que acaban de instalar que es esta iWeb Pro les va a aparecer en esta pantalla como ven aquí están las redes pero todo no lo podemos usar se van a Settings después registrar aplicación y aquí pueden meter dos opciones la primera que es 1-2-3 para validar la aplicación a ver si se ve ahí está o puede ser Fav F-A-V ahí se alcanza a ver cualquiera de los dos les valida la aplicación sin ningún problema yo voy a usar Fav y le dan Validate se esperan a que se conecte y como ven ya me dice aquí que está con la licencia actualmente y una vez que lo tienen así pueden apagarlo para evitar algún problema con la aplicación no es muy muy necesario pero pues es recomendable yo no lo voy a hacer pues porque ya lo tengo instalado pero se los recomiendo ya como pueden ver pues ya estoy conectado a esta red pero pues pueden buscar otra lo abren le dan Start y va va a ir buscando la contraseña aquí como lo pueden ver ya me la dio y pues eso es todo ya la copian y los conecta de hecho los conecta automáticamente y la pueden copiar para compartirla con alguien más bueno espero que les haya funcionado ya saben cualquier duda pregunten aquí en el video yo les contestaré con la brevedad o metanse a esta página que como siempre se las dejo en la descripción del video bueno esto es todo espero que les haya ayudado bye